Señal Clima Por otro lado, se mantiene fuerte el sistema de alta presión, ahora centrado en los estados del noreste, provocando ambiente seco y caluroso, más o menos en tres cuartas partes del territorio nacional. Dicha alta, por tener cierto giro anticiclónico, favorece aire sucio en grandes ciudades e inhibe la lluvia en casi todos los estados con costa en el Pacífico. Mientras tanto, una línea seca en Texas que se prolonga hasta Coahuila y se transforma en un canal de bajas presiones en la Sierra Madre Oriental. Se asocia a flujos de aire húmedo procedente del Golfo, provocando algunas lluvias y tormentas eléctricas muy dispersas en la Huasteca, Nuevo León y Coahuila, y más esporádicamente en la Sierra Madre Occidental. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos medio nublados, pero dominarán las condiciones soleadas el resto de la jornada, con si acaso ciertas nubes dispersas en horas de la tarde que no ofrecen posibilidad de lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 28 y 29, las mínimas entre los 20 y 22 grados centígrados. Adelante, Susana.